Hola, soy Orange de Rainbow ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Oh, mucho gusto Oye, ¿has visto que parezco un dinosaurio? Sí, inclusive tengo los dientes afilados Oye, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Oh, qué grande Y también tienes dientes afilados como los míos Me imagino que debes morder muy fuerte Oye, ¿a ti te gusta el color naranja? Como yo Como decirte, es mi color favorito, ya tú sabes ¿Y qué otros colores te gustan? ¿Te gusta el roso? ¿Y te gusta el azul? Ya veo ¿Y qué hay del amarillo? Es un bonito color Es como el sol Oh, me voy a ir a buscar a los otros amigos arcoiris Así que si tú quieres después me vuelves a llamar Adiós, cuídate No, me voy a ir No